El CAT 700 es un clásico del astillero Nautiglass que es especialista en la construcción de catamaranes aquí en la República Argentina. Hoy vamos a conocer la versión 2024. Después de compartir las imágenes a lo largo de una jornada de navegación en este flamante barco, compartimos en esloras las conclusiones finales acerca del catamarán CAT 700 de Nautiglass. Empezamos por la eslora. La misma es de 6 metros con 89 centímetros. Tiene una manga de 3 metros 5 centímetros, cala 40 centímetros con un puntal de 1 metro con 14. La capacidad de combustible es de 240 litros en dos tanques de 120 litros cada uno. El depósito de agua potable es de 80 litros. El rango de potencia es dos motores fuera de borda, desde 50 hasta 150 HP cada uno. La embarcación está habilitada para 12 personas. El astillero Nautiglass, líder en el segmento de catamaranes en Argentina, cuenta con una gran experiencia en este tipo de embarcaciones, lo que se ve reflejado en este sólido barco de 7 metros, apoyado sobre los dos pontones, lo que le otorga gran estabilidad y seguridad en la navegación. El aprovechamiento de los espacios es otra gran virtud de este catamarán multicasco, ya que en todo momento da la sensación de estar a bordo de una embarcación de mayor eslora, por los amplios espacios, altura interior, tamaño del camarote y del baño. El Ragazzacat 700 es un concepto de catamarán, con proa en B y popa plana. Esto facilita el planeo a poca potencia, dándole mucha estabilidad, y el corte de ola casi ni se siente. El bajo calado es una de las virtudes de este producto. Externamente se destaca un diseño moderno, con amplia superficie lateral vidriada, lo que le otorga mucha luz natural y habitabilidad al interior. Esta unidad cuenta con mucha transitabilidad por las bandas, gracias a una plataforma de ambos lados, lo que ofrece seguridad y confort. Asimismo, el cerramiento del cockpit en popa da la posibilidad de contar con un ambiente más en invierno, donde cómodamente se puede armar una mesa para seis personas. La unidad que estamos mostrando hoy en Esloras está equipada con dos motores Mercury de 115 HP de potencia cada uno. Un 4 tiempos de 4 cilindros en línea, 2.1 litros de desplazamiento y con un peso de 163 kilogramos. Estaban equipados con las hélices originales de aluminio de paso 17 pulgadas. Vamos a ver los registros obtenidos durante la prueba. A 4200 RPM promediamos una velocidad crucero de 23 nudos. Al régimen máximo de 6000 RPM alcanzamos una velocidad de 34 nudos. El consumo a velocidad crucero y en condiciones normales de carga y navegación está en el orden de los 12 litros hora por motor. Para concluir, el CAT 700 de Nautiglas es un versátil catamarán para disfrutar del río o un lago, tanto en una jornada de navegación como también para pernoctar a bordo. Se destaca por su seguridad, amplitud y confort, como así también las prestaciones que le ofrecen los motores fuera de borda. Comunidad Nautica.com Sumate, sé parte de este mundo.